Mi tía Dalia aquí con todos nosotros en el parizón locochón, en la pijama lésbica espacial. Estoy emocionada. Así que pues nada, vamos a esperarla mientras vayanme contando cómo están. ¿Qué tal se la están pasando? Hola Mayrita, hola Luis Sánchez, hola Dianita, hola Janet Cabrera, hola Arely. Hola Everardo, Noel Martínez, Carla.Lima8510, Alegorian. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo están todos? Silvia Fans, guión bajo Cepeda, los amo. Yadkia2011, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo, cómo están? Aquí estamos para la pijama lésbica. Eso sea, eso sea. Ok. Yo aquí, capaz que mi tía ya hasta se conectó y yo ya ni en cuenta aquí en el chisme. ¿Cómo van? Bienvenidos. ¿Qué pajo? ¿Qué le doy? Me voy a excitar. Ya sé, nos vamos a excitar mucho. Hola Chicamala, hola Denji, Denji Veracruz, guión bajo Oficial. Hola, hola Ana, guión bajo Isabel, guión bajo Matus. Denji Veracruz, Danila Molli, o no sé cómo se diga, pero saludos, preciosa. La Andy, saludos Mario, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo van? Oigan, ya son las ocho de un punto y yo no, yo no veo aquí a mi tía Dalia. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Les digo, qué feos de modos. ¿Y a Dalia? Yo se me hace que falbaño. A ver. A ver, ¿dónde estás? Bueno, vamos a esperar. Mientras, vamos a leerlos, a ver. Aveline, ¿cómo estás? Enrique, saludos desde Honduras, saludos. Ya extraño sus pijamas, lo sé, gracias por existir. Ya anda por acá mi mamá. ¡Me amo mamá! Este, Araguión bajo Barford. Saludos, preciosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ardía, maltratada? ¿Dónde andas? Oigan, háblenle a la ardía maltratada. Qué bien te cayó la cuarentena. Pues no sé, Beareli, pero la verdad no voy a quejarme porque estoy muy contenta, estoy muy bien. Ayer me la pasé increíble. Yo sé que a lo mejor no era la pregunta, pero igual lo quería externar, expresar delante de ustedes, que me la pasé muy bien, muy contenta, agradecidísima con Dios por todo. Mi familia, precioso todo. Jessica, Nancy, Mayra, guión bajo, 29. Las noches de Bohemia. ¡Ya sé! Que empiece lo bueno. Dalia Di presenta. ¿Dónde está mi tía Dalia? Tía, por favor. ¿Por qué eres así? Qué fea de modo, ya un minuto tarde. Yo, que con ansias te estoy esperando. Hasta se me olvidó poner los frijoles. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Muchos éxitos. Gracias, que linda te besó hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, ya ni acabé. Se durmió bien tarde. Voy a reconocer que a mí me ha estado costando un poquito dormir, pero ha sido como... Ayer sí fue de mero de la emoción del amanecido de pijama. ¡Woo! Ok, ya. Compórtate, Silvia, por favor. Saludos, soy tu fan desde Colombia. ¿Algún día vendrás? Ay, yo más que encantada. Colombiano, parcero, que yo pues mi hijito. Yo más que encantada, mi amor. Yo más que encantada de ir a darte una vueltica. Qué gusto, qué... Besos para todos. La verdad es que yo traje nada más tachas. Yo espero que mi tía haya traído el perico. Ya me quiero excitar y no llega la tía Dalia. Es que mi tía no llega. Tía, por favor. Yo también lo examro en Gilibers. Se nos cayó el evento, Silvia. No. Mi tía no me puede quedar mal. A mí no me va a venir a humillar de esta manera. No me va a venir a plantar. No, yo siento que... Que ya se va a conectar. Yo lo creo. Tía, por favor. No me falles. Tía, por favor. Ay, mira, ya vi como que se asomó. Por favor, tía. A ver... Hola, saludos, Silvia desde Perú. Hola, Gladys González. Saludos. Esa tía anda en el baño. Yo creo que sí. No nos puede abandonar. No puede dejar esta pillamada lesbica tirada. No puede. No puede. No puede. Por favor. Por favor, hagan changuitos. Algo está pasando. Cuatro minutos tarde. Esto no se tolera en esta cita tan importante. Tía, ya. Ya, por fin, tía. Por favor. Yo estaba bien espantada, tía. Yo ya dije a quién pongo aquí en el en vivo el cepillo, aunque sea. Ahí voy. Ahí voy. Ay, hasta el corazón se me salió. Ya voy, tía. Ya. Ya. Creo que ya. ¡Ay! 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 Tía, ¿me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya le mandé la solicitud. Ahí te va otra vez, tía. ¿Qué está pasando? No sé, por Dios. Ya te la mandé la solicitud otra vez. Tía, por favor. Ya no le hagas emoción. A ver, mándame tú la solicitud, porque yo te la he estado mandando y nada. Mira, aquí. Dale a Tasha Ceperico. Amén. Ahí está. Mira, enviado correctamente. Y nada. Que se arme el parizón. No se ha caído el evento, chicos, porque no se ha caído la transmisión completamente en vivo desde aquí. Desde su casa. Gracias. Tía. Tía. A ver. A ver. A ver. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. Oye, es que, bueno, antes que nada les quiero decir que mi internet está muy mal y está fallando. Entonces, cualquier cosa, ya saben. O sea, por eso no me podía conectar. Pero, ya, aquí estoy. ¿Cómo estás, perrito? ¿Cómo estás, tía? Bien, muy bien, aquí. ¿Aquí? Encerrada. ¿Qué pasa? Andala. Pues, ya, tía, estaba a punto de decir, yo, se me cayó el evento, me quedaron mal. Oh, no, nunca me enteré, me quedaron mal. A ver, espérame, voy a, voy a cambiar de internet, espérame, un segundito. Bueno, aquí te, aquí te espero. Esta griña loca que tengo aquí de este lado. Aquí sí. Bueno, ya llegó mi tía, así que tranquilos, no sé si me estén escuchando. Denme una manita, algo, pongan perros ahí, un pepino, algo que sea. Ay, perdón, tía, yo estoy de acá. ¿Qué estás diciendo en mi ausencia? Estoy diciendo que digan que si sí me escuchan, me oyen, me escuchan, me... Oigan, no me alcancé a peinar, miren, disculpen. Ay, por favor, ¿eh? No me alcancé a peinar, pero me brilla el pelo. Me bañé, eso, eso sí. Oigan, ¿cómo están? Pues, qué gusto saludarlos, qué gusto por fin ver a la Chivis, aunque sea por videollamada. Porque siempre que quedábamos en los cebaba, entonces, pues ya, aunque sea por aquí. Siempre una que trabajaba, que en el trabajo, porque una ya en trabajadora. También dependiente. En depresión. Ah, no. Ah, también. No, tienes que ir a la depresión. ¿Eh? No, tienes que ir a la depresión, no podemos vernos. Oigan, pues, ¿de qué se va a tratar hoy esta situación? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, antes que nada, básicamente, lo que viene siendo, improvisar. Bueno, porque así que digas que amamos un guión, no. Pero, ¿sabes qué? No, disculpen, no tenemos nada preparado. ¿Qué? Yo, yo tengo desde el otro día, desde que quedamos en hacerle en vivo, la canción de Me tienes como un perro amarrado. No, manches. Oye, yo no puedo ver los comentarios, se quedó parado esto. Yo sí los estoy viendo. Yo no los voy, güey. De repente se quedó trabado, pero bueno, alcancé a ver ahí unos saludos a todos. Hit in perro. ¿Qué ha conectado? Tía, pues, hay que darle bienvenida con la canción, obviamente, principal de este programa, que ya tenemos años transmitiendo. ¿Cuál canción? Pues, la del honor, la de... ¡Ah! ¡Pillama! ¡Pillama! ¡Pillama, la lésbica! ¡Pillama, la lésbica! ¡Pillama, la lésbica! Oye, pero... ¿Aquí? Yo traje las tajas. ¿Eh? Aquí son las ocho o diez. Aquí son las seis, entonces todavía tengo la luz del sol, todavía no es pillamada para mí, pero... Pero pues sí, ahí está. ¡Ay, qué chafa que no pudo ver los comentarios! A ver, hazle así para arriba, así. O sea, desliza hacia arriba. ¿No nos salen? No. O sea, se quedaron unos ahí nada más, pero hasta ahí llegó. Pero ya. Ya, hay que raro. No. Se descompuso esto. Tú ve, me... Tú ve diciendo... Tú ve leyendo ahí los comentarios. Dice... Te están riendo y luego dice... Silvia y Dalia, súper guapas. Y luego dice... Las dos se ven bellas, saludos niñas desde El Salvador, bendiciones. Luego te mandan unas caritas de enamorada y tía Dalia, cásate conmigo. ¡Ay, saludos a todos! ¡Qué par de belleza! ¿De quién? Tienes que salirte... Dice, tienes que salirte y entrar de nuevo. A ver, vamos a experimentar. Salte. Ok, va. Vuelves a entrar para ver si los puedes leer. Va. Va. Shalalalalala. Shalalala. A ver, ya, porque... La verdad es que no planeamos nada, chicos. Ay, mira, ya. Aquí está. Agregar. ¿Ya los puedes ver? A ver, ya. Ya les van apareciendo. ¡Ay! Es que... ¿Sabes que el internet ha andado muy, muy crazy? Como que todo mundo está todas horas conectado y todo. Y el internet está muy mal. Ya, ya los puedes leer. Ya extrañábamos ver las juntas. Ya lo sé, habíamos quedado de hacer bohemias. Pero, pues... Básicamente no se ha dado. La última vez quedamos de que... De que la chivis iba a ir allá a mi casa. Y luego ya... Pues tuve que ir a trabajar a mix. O sea, básicamente fue mi culpa. Ya no nos juntamos. Pero ya terminando la cuarentena. Terminando la cuarentena, ahora sí. Parece un locollón. En mi web, por color. Oye, sí es cierto, tía. A ver, vamos a empezar con... Este... Las perros y sus preguntas. Traece el pelo mojado. De Daniela Romo, ya lo traigo, mira. ¡Caay! ¡Ya me está creciendo! Quiero que... Quiero que me crezca un poquís más. Como por aquí. A ver. Vamos a ver qué tal me veo. Ya las extrañábamos. Extrañamos las noches bohemias. La pijamada. Terriardilla. Dalia, ¿tras diarrea o andas cruda? No, me gusta el suero. Y este... Y como está haciendo mucho... Está dura la calor aquí. Y como hice mucho cardio hace rato, pues... De repente hay que tomar el suerito para estar... Ay, tía. Yo al inicio les dije que yo había traído las tachas. Y que a lo mejor tú traías el perico. Bueno, pues... Sí. ¿Tú lo traes? Sí. Ya se armó. ¿Qué pensabas? Oye, pues están preguntando... ¿Qué quieres que les diga? Y les dije, no, pues yo traigo las tachas, amigos. Pero el perico no. Ya sabéis que se lo traigo yo. Exacto. No nos trae tantas cosas. Oye. O sea, no. Por favor. Ya se armó el party. Se pasa. Salud. Cuéntanos tu historia de miedo. Silvia, ¿qué comentaste? ¿Qué te digo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es de modos? Silvia. Feos. Silvia, las amo. No, camino con los pies. Oye, Chivis. A ver, están contando... Están diciendo que cuentes tu... Me quedé así. Me quedé así. Están diciendo que cuentes tu historia de terror. Cuéntanos la del limpito. Ay, no seas así. Ya, dale. Mira. Te voy a contar. Cuando yo tenía como siete años, mi mamá y mi mamá me contaban historias de terror para dormir. Pero bueno, ahí te va. Y una vez me dijo que en los tiempos de antes, cuando había caballos y la gente no usaba carros y así, pues había un señor que tenía una parcela. Y resulta que una vez caminando en el monte, ya era de noche obviamente, escuchó el llanto de un niño. Y el señor, pues, se espantó porque dijo, ay, qué ingrata la gente, cómo va a tirar un bebé y no sé qué. Lo fue a buscar. Y cuando encontró al niño, estaba tapadito. Y cuando lo agarró, que destapó la sabanita, le dijo, mira mi viejito. Y quedó tiro. A chingados, esto que guau. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No manches. Oye, pero de verdad, yo me quedé traumada con esa historia mucho tiempo. Aunque de risa. Qué loca. El del duende. A ver, pero tú cuéntanos. ¿Sabes de qué? Me acuerdo de la que nos contaste. Bueno, es que eso está muy triste. Mejor cuéntanos otra historia. Es que te iba a decir cuando. Es que. Perdón. Yo sé que va a sonar muy cruel de mi parte, pero. Pero es que me dio mucha risa como lo contaste de cuando tu papá según agarró un arma y disparó. Y tú estabas ahí y luego te habían quitado y no sé cómo estuvo el rollo. El chiste es que te salvaste. Cuando casi muero. Ajá. Pero lo contaste. Eso te da risa. Maldita. ¿Ya ves? Bueno. Desgraciado. Yo tenía como seis años y no recuerdo cómo funcionaba chica. Y entonces, este, es que no recuerdo bien cómo fue. Simplemente recuerdo que mi papá tenía una escopeta y entonces, no te rías, tiene una escopeta guardada en el clóset. Y entonces ese día la sacó así de que, no sé qué. Y entonces mi mamá se ve que, no, guarda eso. Y entonces estaba así, la agarró así como así, y yo estaba ahí. Entonces, en eso mi mamá me dijo, Dalia, bien, vente para acá. Y cuando me quité, se disparó y le hizo un nello en la pared. Y es una historia. ¿Por qué te da risa, maldita? Que así muero. Tía, es que, la verdad es que yo estaba guardando este momento tan especial porque es momento de premiarte, Dalia Duarte. Esa novela de Nunca Puedo Ser Feliz ha tenido tanto rating que hoy te vamos a premiar. El último capítulo fue Me Arranqué la Uña con el Cuchillo. Oigan, me dolió horrible. Horrible, horrible, horrible. Ay, no. Dije, ay, a esta mujer todo le pasa. Te dije que eras la ardilla maltratada porque siempre te pasa de todo. Pero ya, ya me creí. O sea, por favor, tía, ya. Déjame buscar tu premio. Oye, mira, se están acordando aquí de... Porque no es el problema. Se están acordando aquí de... ¿Tú eres la mayor? ¿Tú eres la mayor? No, yo soy la más grande. Ay, no, yo soy la más grande. Qué mensaje. Oye, pero ¿sabes qué es lo peor? O sea, lo sigo haciendo, ¿no? Lo bruta no se me quita. Pero... No, pues es que eso ya no se quita. No, pero es que lo hago inconsciente, tía. ¿No crees que es como de, ay, sí, no, súper lista la chava? No, o sea, se me sale. Lo bruta se me sale. A ver, hay unas preguntas. Vamos a interactuar con ustedes. Pregúntenos lo que quieran saber. Sí. Estamos sin censura. Por favor, no sean tan felices. Vamos a recordar todas esas bellas anécdotas, amigos. Como cuando se te cayó el plato. Que yo, la verdad, me aguanté. Como no tienes una idea para no reírme. O sea, yo obviamente hubiera picado mi carcajada. Pero me aguanté muchísimo. Sí, fue un accidente. Le calculé mal. O sea, yo lo aventé. Cuando te caíste con el vestido amarillo. ¿No te acuerdas? ¿Cuál de todas y de cada rato azotaba? No, pero eso sí fue de, ¡ah! Con el vestido naranja. Era amarillo, ¿no? Naranja. Ah, voy a buscar eso. Lo voy a subir a mí. No te preocupes que ahorita nos lo mandan terminándole en vivo. Salí muy, muy, así. Salí muy sexy con el vestido, güey. Y tras que se me atora el tacón. Se me atoró. Oye, tía. Porque había ahí una, había como una cosa de metal. Y tenía hoyitos. Y justo le pisé ahí y me atoré. Entonces di el paso y se me atoró el tacón. Y salí volando. Tenemos dos años casadas. Para los que preguntaron eso. Clementino Pistacho y... ¿Cómo se llamaba el otro? Tía, por Dios, acuérdate. Ay, no me acuerdo. Pero llevamos dos años. Y el acta creo que la tengo yo. ¿Sí la tengo yo? Más te vale, ¿eh? Claro. Dale ese palma y va a reírse del plato de comida. Oye, tía, ¿te acuerdas cuando te dije, no sé por qué salió, pero terminaste siendo Hansel, en la de Hansel y Gretel? Cuando dijiste, ay, de seguro soy una niña bien fea. Y yo, no, de hecho es niño. Yo no sabía quiénes eran esos. Y luego, ay, ya están diciendo que si estamos casadas, en serio. Es broma, chicos, hay un video en la academia donde según nos casamos. Pero fue broma. Claro. Es que si ya nacimos para amar, dicen que si tenemos novio. Una, dos, tres. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui un loco perro. ¿Cómo dice? Soñador. No más. Tía, por favor, no empieces componiendo las letras. Lo estoy comiendo. No, ya vi. Yo tenía ya una piña que ya me la robaron. Lo estoy comiendo. ¿Quién, la malda? No. Ay, ¿estás, dónde estás? Estoy por ahí. Ya luego te cuento por WhatsApp. Bueno. Bueno. Estoy comiendo pepino con jicama, miren por qué. No alcancé a comer hace rato. Yo he estado en una dieta toda la cuarentena. Ay, pero la última fase la sufrí horrible. ¿Por qué? Es que son varias. Primero fue una desintoxicación. Ah. Después fue como un vamos entrándole poco a poquito. Y después la tercera era de carne, era de proteína. O sea, ahorita aborrezco la carne horrible. Y aparte no comía tanto tampoco. Pero... ¿Pero es dieta para que engordes o qué? ¿Por qué te estoy en placa? No es para que engorde. En primera fue para mejorar mi manera de alimentarme. Porque era de que comía todo el día ligero y en la noche cenaba así horrible. Entonces, pues, después sufría y, pues, no te diré lo que pasaba en el baño porque es muy espantoso. Y es. Y, pues, la verdad sí me ha servido. No quiero saber. Me están preguntando que desde cuándo somos amigas. Amigues. Nosotros somos amigas desde... El 2018. Básicamente. De hecho. Básicamente lo que viene siempre. Básicamente lo que viene siempre. Agosto. Como desde agosto del 2018. Porque no fuimos amigas a primera vista tampoco. Tampoco, tampoco. Tampoco. No, nosotras nos empezamos a llevar más bien cuando Dani la perro se salió. Entonces, me empecé a juntar más con Dalia y empecé a convertirme en la garrapata porque no me le despegaba. Y, pues, pobrecita, a lo mejor ni me quería, pero como ya estaba bien pegada, pues ya. Ya. ¿No me quedaba de otra? No es cierto. ¡Claro! Ay, mi garrapatita. Sí te extraño. Oye, tía. Hasta el baño me acompañaba. O sea, no me dejaba de ir a la garrapata. Es lo que te iba a decir. Tía, y te acuerdas cuando... Y te acuerdas cuando estabas en el baño y tú estabas concentrada y yo, no, pero es que ya, 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 ya. Y tú, Silvia, por favor, ya. Ya. Ya no puedo, ya. Sí, déjate un poquito. Cuéntanos, Silvia, ya. Que si alguna vez nos hemos enojado. No que yo me acuerda. Bueno, sí. Pero yo no contigo, sino tú conmigo una vez que yo cometí una intrudencia. De las miles que cometí. Sí, no me acuerdo. ¿Adentro de la academia? No, adentro no. ¿No? Adentro no. En el baño, en otros lugares, sí, pero adentro de la academia no. No me acuerdo. Todo se me olvida. Sí, esa vez sí me dijiste, espérame a que se me baje el coraje porque estoy muy enojada. Y hasta te lo escribí en... Y hasta te lo escribí en la tablet porque me daba pena decírtelo cara a cara. Ah, sí. O sea, no me acuerdo de la acción. No me acuerdo qué fue lo que dijiste, pero sí me acuerdo que en el momento. Sí me acuerdo de eso. Ajá, sí, sí. Pero no así de dejarnos de hablar tampoco. No, fue como una hora que me castigó y ya después ya hablamos como si nada. Te la castigué con el látigo de mi desprecio. Ay, sí. Ay, salió mi primo, primo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya se tapó con la almohada. Lo agarré un placer. ¿Con quién está sin guiada? ¿Te estoy diciendo? ¿Qué es sin querer? ¿Por qué no me crees? Menos mal y no andaba en chones. Ay, casi, casi. Ay, ya, por favor, ya, me voy a calmar. Ay, mi primo. Ay, qué lento. Ay, te pasaste. Ya está ahí de, ay, qué pena. Ay, perdóname, primo. Ay. Lo bueno que yo estoy polando, no sale nadie si le pico. Y al rato sale allá en calzones alguien atrás de ti. Mi mamá. Es que esto de los envíos es difícil. ¿Quién se le propuso a ti? ¿Qué? 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 La verdad no es así, espera. Fue Dalia. Fue Clementina Pistache. Que no sé qué era hacer. Tú fuiste la que me propusiste. Sí, fuiste tú, pero tú muy rápido. Tú muy rápido. Ah, yo. Díste que sí, tampoco te robé. Ajá. Tampoco, 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 tampoco te minqué, ¿eh? No, voy a asustar que no se mincó. Casi, casi ni me decía. Yo estaba de sí. Saludos a Honduras. Saludos, ya no estoy leyendo ya. Algo que sea de aliento por lo de la cuarentena. Ay, chicos, mucha fuerza. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. ¿Algo que qué? Que sea de aliento. Entendí como un mensaje, ¿no? ¿O no? Ah, alegoría. Dice que se le antojó a mi jicama. Miren, es que les voy a contar. Ayer pequé bastante porque pues uno aquí encerrado y la verdad es que no estaba comprando nada, nada, nada de comida así como de afuera. Todo lo cocinamos aquí en la casa porque pues obviamente estamos traumados con el coronavirus. Y entonces, ayer estaba así, se me antojaron unos tostilocos y dije, no manches, se me antojaron muy queñón. Y entonces fui al mercado y compré los ingredientes y me comí un plato de tostilocos y quedó fruta picada y entonces estoy comiendo. Pero antes de esto, iba a decir otra cosa. Ah, de la cuarentena. Que pues nada, amigos, pronto va a pasar toda esta situación. Por favor, todos motivados y cuídense, cuídense mucho, no lo tomen a la ligera, por favor. Si salen, pónganse su cubrebocas y los que podamos hay que tratar de ayudar a los que no tienen que comer y a los hospitales y todas esas cosas, amigos. por favor. Dice, mira, buena pregunta. Dice, ¿qué es lo que te llamó de Dalia para que te acer... para que te acer... bueno, el chiste es que ¿qué me llamó la atención para que te acercas a acercarme a hacer tu amistad? A hacer la amistad. pero antes de eso te iba a decir que no veo tu pepino, o sea, yo solo veo bolitas verdes en el en vivo. Es que... ahí está. Parece... es que así... Ah, ya. Ya. Listo, ya. Ya puedo morir en paz. Pues, no sé. Creo que... Yo me hablaba... Yo primero... aquí está el domingo que se ha enamorado. Cristian, salúdalo. No, déjame ya. Déjame ya, acabo. Ah, perdón. No, ya. Yo primero me hablaba con Dani, pero cuando salió Dani, pues ya no me... No, no es cierto. Este... Pues... No me queda otra opción. Maldita. No, no es cierto. Pues, no sé. Es que nos empezamos a hablar y como... Es que no sé. Yo siento que... Es que no sé cómo explicarlo. Cómo no va a sonar raro. Es que siempre me cayó bien. Aunque no nos hablábamos mucho, pero... No sé. Ya después empezamos a hablar y ya les dije que como yo soy muy pegostiosa, muy garrapata, entonces siento que se fue dando la amistad así. Y pues ya, la empecé a querer muy rápido. Yo también. La verdad es que siempre he querido mucho a mis chivis. Este... Nos acostumbramos un montón a estar como así, siempre súper juntas porque de verdad parecía una hija. O sea, andaba atrás de mí para todas partes. Es que la gente que obviamente porque hay gente conectada que no vio la academia, así que se metió a ver la amigna. Pero es que se hubieran visto. en la academia de verdad siempre estaba pegada a mí y pues nos hicimos así como súper unidas. O sea, dormía conmigo, este... Todo, todo juntas. Entonces, este... Ya cuando salimos, pues cada quien se fue a vivir, o sea, para su rumbo. Y ya no hemos tenido tanta oportunidad de vernos porque sí vivimos súper retirados. entonces es bien complicado en la Ciudad de México así como que no llegas en una hora a un lugar y aparte con todas las actividades y así. De repente me llegan muchos mensajes así como que ay, ya no le hablas a Silvia y por qué no se juntan y así. Porque de verdad no ha sido ya tan fácil. O sea, sí se complica muchísimo más porque Silvia o sea, trabaja entre semana. Yo igual voy a clases entre semana. Los fines de semana que Silvia tiene libres. Yo trabajo. Entonces ya no no hay espacios donde podamos vernos tanto, pero que sí. Por eso ya no nos vemos tanto. Supongo que lo último fue bonito. Solo escuché ¿Qué? Es que te desconectaste que supongo que lo último fue bonito pero ya escuché como y se cortó otra vez. Se fue. No, ya regresó. ¿Me desconecté? Mira, la alegoría dejaba prendido su celular y sentía que estaba con nosotras. Aunque yo siempre me dormía bien trastano. me decían que era bien amargada. ¿Quién? ¿Yo? Yo, porque yo me dormía bien temprano. no, que si yo te decía a ti. ¿Qué? Mi internet estaba bella fregada, amigos, discúlpenme. Que si ¿quién te decía eso? ¿Yo? No, no, no tú, pero si en general los chiquillos siempre jugaban de noche o algo así y yo siempre caía como costal. No caí como costal la única la vez una vez que salimos de clases que según nosotros nos íbamos a dormir y estábamos plática y plática y que de repente dijiste ay ya vamos a dormir uno, tres. No pudimos. Ay, es que me la pasaba muerta de sueño porque igual con mi insomnio ya saben no dormía casi nada entonces todo el día estaba así jeteándome. Ya sé. Y yo no porque yo sí caía como un costal. A ver, espera, voy a intentar que se nos cae. ¿Quién es la que tiene más probabilidades de olvidar a la otra? O eso nunca. Se cayó mi tía pero mientras tanto yo les contesto sus preguntas. Creo que olvidar como tal no sería el concepto. Creo que más bien a lo mejor un día dejarnos de ver como ahora que no ha sido tan fácil vernos pero como tal olvidar yo no creo olvidarla porque creo que hay personas que marcan tu vida y se quedan para siempre y la etapa de la academia fue muy bonita y ella fue una de las personas que marcó mi vida a la cual quiero, amo con todo el corazón y olvidarla como tal no. Mira la perro está aquí ¡Ey perro conéctate! La perro ya va a tener un bebé Sí, no inventes qué loco nunca me lo hubiera imaginado Ya sé yo tampoco pobrecito ¡Ay! Yo pobrecita son desgraciadas ¿Pobrecito qué? ¡Ay! Hoy un día tenemos que hacer un reto Dani perro te extraño ya por favor déjate ver algún día algún día señorita algún día Tienes que regresar alguna vez a Tijuana Chivis No te hagas Sí, sí quiero ir pero hashtag pobre ¿Se burlaban de los profesores de la academia juntas? No A ver otra vez se me quitaron los los comentarios no voy a salir ni me meto Tía, por favor Me dejó ¿Por qué me deja? ¿Dónde estás Tía? Mira allá Mira aquí dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya vuelve! ¿Ya te salen? ¿Eh? ¿Ya te salen? Que no vayas a Tijuana Avisión Oye, no, sí tienes que venir para que cantemos acá en Tijos un día Ay, pues dame así lo tía Un día y luego me voy con la perro y luego otro día contigo y así las voy enfadando una a una No, sí, sí, sí Porque pues hashtag este pues sí Ándale Silvia que tienes novio ¿Qué dice? El Marvin dice ¿Qué es novio? Tengo muchos novios ya no sé ni cómo se llaman Pues aquí está el Marvin muy apuntado A mí ya tengo novio y a ti ya te propusieron matrimonio ¿Quién? A ver, ¿Quién? Ay Ya pasó la sesión de las preguntas ahora vamos a pasar a la sesión de los retos de yo nunca nunca A ver yo nunca nunca A ver, tú empieza Yo nunca nunca Ay, se mueve Yo nunca nunca Pero ¿Cómo va a ser? O sea, con los dedos los vas bajando si sí No, no sé la verdad Yo tampoco Mejor no Mejor no No quiero que me descubran Mira, tu novio fue el que me propuso matrimonio Anda, id Tiene Tía, vamos a cantar pues de las canciones que cantábamos en la academia básicamente Ok Va ¿Cuáles cantábamos? Mini concierto Va Va Ya me paré Voy Vamos a cantar porque primero vamos a empezar con baladas algo cortador de venas después ya nos vamos con algo no sé Voy Te sigo No, sí te sigo mejor Oh, que la Oh, pues ya Cántale Cántale No, pues a ver cualquiera Las que cantábamos en la academia que nunca nos acordábamos de las letras Ay, bueno yo empiezo pues Guachu guachea Tú me quieres pero Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando En sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más años seguiré contigo Y que sintiendo tu calor Y sigas sintiendo frío Me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está Tu presencia aquí me está matando En sentirte a la mitad Ni cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Te dejo en libertad ¡Bravo! Bueno estamos muy contentas Ya me emocioné Estamos muy contentas chicos México muchas gracias Público conocedor Público Amado y querido Por todas nosotras Ah no somos dos Nada más Por nosotras Por todas nosotras Gracias Y ahí les voy a decir Esta canción Con todo el cariño Para todos ustedes Esto dice más o menos así Básicamente la va a cantar Más mi tía Dalia Porque se la sabe más ella ¿Ok? Voy Voy Y a pesar de todo Sigo enamorada Ahora está el frío Que tu amor dejó Ya no quedan lágrimas Solo quedan lágrimas Más nada Y una grieta aquí en mi corazón Y hoy me marcho con la madrugada Tirando las miradas que tu amor dejó Quédate con todos tus fantasmas De un pasado que siempre importó Más que yo Oye Están diciendo aquí Están diciendo aquí que cantemos la de la Tusa ¿Cuál es esta? Dicen Es que esa es una mía Que se llama Más que yo Amigué Por favor Va Voy Va Oye ¿Te imaginas que así estuviéramos en el concierto? Vas, vas tú No, no, yo Espérate Tú Ahí voy, ahí voy Ya, ya, ya va Ya va Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la Tusa Ya porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, yo, yo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Le da una depresión tonta Llorando le comienza a llamar Pero el abejo en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya sé ¿Cuál? Dice Ya me cansé Síguele 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 Voy Pretender que todo volaba Haciendo pez De confundirlo Salado con la miel Que no era cielo Era un infierno y me aferré Ya me cansé De darlo todo Confundir amor con piel Siempre lo supe Y por amarte lo negué No te preocupes No es la primera vez Oye tía me andaba cayendo Ya me cansé Oye Están diciendo que Que cantemos la de los Minions ¿Te acuerdas? Seguro la segunda Vamos Oigan Es que Silvia hace unas voces Muy de las de acá Es este Es una profesional Del doblaje Entonces Por eso sabe hacer La voz de los Minions Oye pero si la cantamos ¿No tía? Es que nosotros Hacemos cada cosa también Sí Hagamos como que ya pasaron años Tú y yo tenemos No sé Muchos años ¿Va? Este Básicamente Bueno que tenía yo Como unos Unos 28 Ya estaba vieja Va Yo tengo como Como ¿Qué te gusta? ¿Cuántos años? Pues sí Dime cuántos años tengo Hagan sus preguntas Randoms Que en este momento Vamos a hacer de cuenta Como que han pasado años O se retrocedieron Pero la primera pregunta Es para usted Señorita Dale ¿Cuántos matrimonios lleva? Ay ninguno Ya me quedé Esa teruna Ya corten el en vivo Por favor Vamos a platicar Ella y yo En videollamada Ay se fue Se pasó Oye que cantes Tu sencillo En voz de sistema operativo Ya me cansé De pretender Que tú volabas Siendo pez Ay no manches Oye que ya ¿Cuántos hijos tenemos? Ay perdón Que ya está ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Cuántos hijos tenemos? Yo tengo cinco Se fue recio La chivis Yo no tengo dinero Yo me quedé a ser la tía borracha De la familia En el Paris Son locos Sean forever Ven como no le importo Me acabo de quebrar El hueso de la cadera Y ella no le interesa Nada O sea Pero ¿Por qué te estás cayendo? Acabo de quedar lisiada Y no le interesó Es que ¿Por qué te estás cayendo? ¿Dónde estás o qué? Es que estoy en una silla Que tiene ruedas Y no se calma Ya mejor siéntate en el suelo Si te vas a estar cayendo ¿Ok? Ya ¿Eh? No te seas cosa Ahí voy Ya va Ya estoy Listo ¿Cuántos hijos tuvo la Dani? Pero Pues apenas lleva uno No En nuestra vida de De ancianas Oye tía Ya Yo ya contesté esa pregunta ¿Tú cuántos tienes? Yo dije que ninguna Que me quedé a ser la tía Borracha por siempre ¿Qué? Que me quedé a ser la tía Borracha por siempre Y no tuve hijos Ni nada Mi tía se nos cae Mi tía Que me quedé esperando A Tom Cruise Dicen aquí Ay mira No te escuché Creo que eso lo escuché Me quedé esperándote Es que creo que Aquí hay preguntas Escondidas Pero no me deja verlas ¿Escondidas? ¿Cómo? ¿Cómo escondidas? Se nos cae el evento A ver Esperen Esperen Mi tía se quedó pausada Pero bueno Listo Volvió Ya no está mi Ya no está mi Ya no está mi Te pasaste No fue mi intención Se volteó sola Yo solo quería Hacer para arriba Los comentarios Les estaba diciendo Que no tuve hijos Que me quedé Para siempre Hacer la tía Borracha no puede ser tía por favor otra vez me quedan sus comentarios amigos, déjenme saber otra vez ahorita regresó ya se va regresa, se va, regresa yo no puedo leer sus preguntas, pero creo que ella dijo adiós por ahorita, adiós y bye oigan no mis amores, de verdad no habíamos planeado nada como tal, no sé si me están escuchando porque a mí también ya se me quedaron congelados los comentarios y mi tía se quedó sonriendo pero pues nada, espero se la estén pasando bien realmente con pues estas anécdotas de la academia desde que nos conocemos con todo esto improvisado porque realmente no fue planeado y ya dice, ¿se acuerdan cuando Diego les tronaba la espalda? ay mira, Daria manoseándose creo que aquí está bueno ay mi tía votaba votaba como una cualquiera ¿cómo crees? oye ya puede leer aquí preguntas dice ahí te va espérate ¿dónde está? la Samo alegorían dice ¿cuántos países han visitado? ¿por qué tres hijos Dalia? yo no dije tres hijos pues eso me dijeron ¿con cuántos con cuántos gatos esterilizados viven ahora? eso sí tres pregúntale a Dalia de su lavadora de la ogra vez supongo que quería decir de la otra vez pues ahí está no se ha ido no se ha ido de lugar luego dice Dalia manoseándose ah caray tío ¿por qué te manoseas en el en vivo? ¿en el en vivo? no en el en vivo no no y luego dice ¿se acuerdan cuando Diego les tronaba la espalda? ay sí es cierto ahora ya no tengo nadie que me trone la espalda y no manches si necesito ya cuando te vea yo te la trono la espalda sí pues sí que si nos gustaría hacer teatro musical oye a mí sí me encantaría hacer teatro musical si quiero ay ya primeramente irás pasando todo esto tienes que ir a la obra a verme ah sí tienes que ir porque es es mi primera puesta en escena y y pues estoy muy nerviosa pero ¿cuál obra cuál obra es? se llama Quetzalcóatl la leyenda el musical es una obra 100% mexicana que cuenta desde la creación del mundo hasta la conquista de México ok no te voy a dar pues va la tienes que ver cuando terminé el apocalipsis de coronavirus y de haberte va muy bien oye y también de una vez te voy a comprometer aquí delante todas estas personas delante pero yo digo pero yo digo que un 24 horas con la tía Dalia ah va ya va ya vamos a estar transmitiendo 24 horas les voy a tocar una canción en el bus ya ya me cansé tía te dije que estaba en mí ah ese es otro tono que ustedes no conocen ay no pues es el resistol oye espera es que ya no veo las preguntas yo también ya estoy toda loca 24 horas esposadas ay sí ya de una vez ay sí para que esté más interesante 24 horas esposadas qué hubieras hecho si ganaban un millón qué hubieras hecho si ganabas un millón me ignora me ignora qué que te digo que están que 24 horas esposadas esposadas o desposadas no esposadas qué hubiera hecho si hubiera ganado un millón la verdad supongo que primero le daría a mi mamá y yo después supongo invertiría en más sencillos eso yo un millón este ay no sé no sé tantas cosas para hacer tanto para pensar tanto para vivir ay apenas alguien me había dicho que se iba a acabar el tiempo pero apenas lo había leído cuando se cayó hay alguien hay alguien aquí hay alguien quedó alguien por Dios dónde está tía se me cayó el evento no no sabía no sabía no sabía tía dónde estás por Dios por favor es que se acabó el tiempo tía perdón ay me espantaste ¿quieres que te vuelva a caer en el vivo? no ya no hay otra vez no sé eso si fue un accidente ahí voy tía ya no me sale la solicitud ¿dónde estás? mi primo ya no quiere salir en el video se está tapando ¿dónde estás? solo poquito la gente te pide la gente te aclama ¿dónde está? aquí mira va ya voy yo te mando la solicitud aquí estás ay no se fue me fui se pasó ay se cortó ¿dónde estás? oigan se cae el evento ¿dónde está mi tía? los amo a todos aquí dice pero tía mándame la solicitud si no no me sale a ver otra vez ya voy otra vez se grabé perdóname es que ya mejor se va a tapar con la sábana tía Dalia ¿dónde estás? ¿dónde estás? ay ay aquí le estoy picando Cristo Redentor guarda tú eres tu furor ay mira qué bonita a ver ya me mandaron aquí ay Cristo Cristo no acéptame la solicitud a ver ahí está andas haciendo un desastre mira tía ya te veo mejor chicos quiero decirles que todo lo de anterior fue un show solamente para que mi tía pues este no le vieran su ella hace un rato ahorita apenas comenzó el en vivo vamos a empezar ya ahora sí empezamos mira de veras ahora sí qué mala que mejor se va a salir no te vayas ay qué mala ay pues para qué se meten yo también hola hola a todos saludos que cantemos otra vez saludos desde el salvador de parte de cristina reina saludos hasta el salvador besos a todos los que se están conectando ya se ve mejor bestia te ves te ves hermosa todos están diciendo es que mi internet está fallando muchísimo amigos dispensen otra vez ya te ves pixeleado ok la oh pues nunca voy a triunfar ya ves nunca puedo ser feliz otro capítulo más saludos a Jesús Francisco la chica mala que anda por ahí el mar lo acabo de descargar pero apenas mañana voy a subir el video por favor ponte las pilas ok bueno vayan a seguirme a mi cuenta para que para que ajá porque ajá dale a duarte mx es igual ves otra vez te ves pixeleada ay que la ay yo estoy como toda burra ahí voy ya va ya voy ya voy espera espera deja encontrar el verdadero espera ya voy ya va ya va ya voy es que me estoy moviendo mucho ahí está ya veladri saludos me quedé así John ay ay muy de filtro muy de filtro no a ver no no ya ay que jaja jaja Ana tú también te quieres llevar con los filtros déjame buscar este 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 es el que me gusta me excitas jajaja 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 lo sabía sabía que con ese tipo te iba a matar jajaja 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 no necesitas decirme jajaja 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 tía con ese bigote te ves que los chicas jajaja es que Clementino Pistacho por Dios te amo jajaja 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 que chiquilla jajaja jajaja ¿eh? ¿no te conquista? jajaja mira nomás que labiosote es tan sexy se molestaba jajaja 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 ay es que ya no encuentro nada con que apantallarte jajaja jajaja ese con ese me apantallas jajaja 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 me seguí buscando con que te puedo apantallar a mi no me vas a venir a humillar con tu filtro jajaja me siento sexy jajaja 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 ¿Qué opinan de que les decían si el víbora y Dalia era Dalia Conda no Dalia Víbora era Dalia Conda a mi me gusta ahhh mira estoy en el bosque ah si pues ya estoy aquí en el pinche arbusto mira ah si jajaja 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 de radio. Aparece un rápido filtro. Pues yo estoy aquí con mi novio, el Kevin, fíjate. Pues mira, yo me hice monja. Así, pues. Vamos, atácame, atácame. Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Pues ya me quedé a tira. Ya, me quedé. Pues así. Pues hola. Hola, ¿cómo estás, Dalia? ¿Qué es esto? Vamos, atácame, tía. Atácame con todo lo que tengas. Yo la verdad que ya me hice ojo y verla, entonces. Ay, mira, hasta parezco como que... Ay, no. Siéntelo, siéntelo. Siente ese ritmo. Yo se perreo. Sí, parezco Megan Fox. Sí, pues mira, tengo cara de pepino. De pepino. Pues mira, tía, salgo en la tele. Ay, espera, deja que salga el filtro. Ay, ya quiero tener... Sí, bueno. Es vería cool que los filtros se pudieran usar en la vida real, así llevar todo a todas partes. Ya me vi con mis ojos de color, voy a comprar mis pupilentes. Pues mira, yo hablo como hombre. A ver. Efecto este... A ver, ¿ya me escuchas? ¿Qué? ¿Ya me escuchas? ¿Te excita mi voz? Pero te escucho igual. Ay, dice que ya había funcionado. No, es que los de voz como que no funcionan en los envivos. Pues mira, soy una naranja. Yo soy sexy, 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 sexy. Hasta que dolió. Ya no tengo filtros, amigos, se me acabaron. Y como me gustó este donde me siento mega un poco, pues ya, así me voy a quedar. Ah, pues mira. Hablan con... Pues yo la verdad no me acabaron los filtros, ya se me ponen otro de lado. Se me fue un ojo de lado. No puedo con tanta belleza. Pues nada, yo me quedo con este. Va. Ya decidí que voy a encargar unos pupilantes. Yo me quedo con este, mi amor, porque yo... Funciona. Ay, no sé cuánto le da naranja. Qué mala eres. Oye, no, ¿cómo me sale? Pues mira, yo me voy con mi novio. Clementina, no es lo que tú crees. No es lo que tú crees. Infiel, descaragua. No es lo que tú crees. No, no es lo que tú crees. Es un filtro. No puedo creer. Tanto, descaragua. Yo te amo con todo el corazón, por favor. Tienes que creerme. Oye, están diciendo que cantemos la de cosas del amor. Va. Voy. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. ¡Ay! Estoy sufriendo No manches el sueño. No hay ninguna importancia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo vi Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrá perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas del Amor Coronavirus It's surreal Oh, sí Ajá ¿Qué más pidan? Pidan que ahorita estamos para dar Aprovecha ¿A dónde vas? Ya me voy, tía Te quiero Ya voy a ir por ti Traigo la camioneta un poquito Susca ¿Vas a venir por mí a Tijuana? Sí Pero tranquila Ahorita llego en unas 12 horas Va Va Bueno Lo que llega Sí Amigos Ay, caramba Me andaba cayendo la camioneta Nunca tomen cuando manejen Que una de Pimpinela con filtros dice aquí A ver Ahí voy Déjame Busco mi filtro Porque tú Tú tienes que Creerme Clementino Que yo te soy Fiel Este me gusta Voy Ay, pues yo soy La mujer Tú tócale Por eso Este Es que tú Empieza Va Tienes que empezar Sí Afínate Es que básicamente Me agarró De lado Va Tienes Ah, entonces Yo soy el hombre Que no tengo Un poquito De así De aventurera A ver Búscate un filtro Bien acá Bien Déjame ver Si hay algo Que pueda quedar Bien macho Bien lindo Bien guapo Bien atractivo Bien sexy Ay, Dios mío Voy Ya voy Bueno Bueno, me pongo las cejas Porque no encontré Algo Dale ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Que ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude Comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desea Estás mintiendo Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Que tú Para eso Tienes experiencia En busca Ah, ya iba a empezar yo Ah, dale, dale, dale En busca de emociones Un día Maché Ah, no, sí En busca de tentaciones Que no encontré Pero no sé lo que dice Y de todas maneras inventaré Ya dame cuenta de eso De pronto una noche Regresé Ok Ok No es ese compositor Ay, perdón Ya, ya, ya Ahora, ¿qué quieren? Cantemos otra ¿Cuál otra hay de ellos? Como así Este Pues hay varias No sé La de Una de Yuridia Ya me voy a calmar Si tú me llamas Vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Porque No dejé pijama Porque no me dio la gana Porque hoy no vamos a dormir Estoy en la selva Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño Por la carretera Tu sueño fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron El motor de arranque Que enseñó la luz Que hoy se desaparece Y yo acá ¿Cuándo entrabas? Ya me estoy acabando mi pepino amigos ¿Ahora qué voy a comer? Pues Tudi Tudi ¿Qué hay que hacer? Ya quedamos que vamos a hacer 24 horas esposadas Sí Quedan se hacen un efecto las tachas Yo te mandé taches Pero me daste perico Pero Estamos bien Consigan las esposas Y nosotros nos quedamos 24 horas Y de verdad Sí 24 horas No va a haber trampa Yo no sé cómo le vamos a hacer Que la de los amigos Mira Que los amigos No se besan en la boca Los amigos Los extrañan Todo el día Gente loca Amigos no Por favor Amigos no Por favor Amigos No se hacen el amor ¿Qué? 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 Me quedé así Ya me voy a comportar Ya Para Marvin López Dice Corre y se va ¿Se acuerdan cuando a Diego se le salió un pum en pleno ensayo? Eso te iba a decir yo ¿Te acuerdas? El de El de ¿Qué fue así de? ¿Qué fue así de? Creo que era la de Manuel ¿No? Sí era de Manuel De Manuel López Y se le salió un pedillo Y él se hizo el despistado Para que no viéramos que había sido él ¿Eh? Se hizo el despistado ¿Te acuerdas? Hizo como el que Ajá Pero todos supimos que fue él Que fue así ¿Qué otra cosa pasó? Chistosa Yo por él Haría un mapa de mi piel Donde su cuerpo fuera Ese lugar Que él llama al hogar Yo por él Haría hasta la eternidad Pero aún así No he podido encontrar Que él está Quien ya está Junto a él Me emocioné porque pidieron esa canción Perdón Perdón Voy a hacer así como que toco Para ver muy chida ¿Ok? Dale tía No, pero tú canta Oye, nos dijeron que cantáramos Todos los sencillos De nuestros Cosas Espera Yo toco la batería Con una puesta Y un cepillo de dientes ¡Vámonos! Dale a like con Dalú Y sí, dale a like con Angie Voy Ay, es que esa solo me cuenta la de Solo me acuerdo de Pero ese beso Esto es lo que me acuerdo Ahora no Va Vamos a cantar Mira, si cantas la cosa más bella que tú Voy Un, dos, tres, cuatro Toda la banda Juntos Como comenzamos Yo lo sé La historia que no tiene fin Ey, los músicos ya dejaron de tocar Ay, perdón ¿Qué falta de respeto, señorita? Ni cómo he llegado a ser la mujer Que toda la vida pedí Conmigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar con amor ya no bastará ¡Cante! Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cos No, no, yo no me lo sé Agarras el tono que sea Ya sé Sí, raro Es que te vas con el tono de la persona Aunque no quieras Está desafinada, amigues Mi batería tiene silenciadores Por eso no se escucha mucho Solo sé que ya tengo las piernas moradas Solo le falta el hijo de la profa Saludos hasta El Salvador Así todos los domingos con ustedes Que pase el hijo de la maestra Guille Perro, ya luego te cuento Una anécdota que no te sabes ¿De quién? ¡Qué escándalo! ¿Y el beso con el hijo de la profa Guille? Ay, es que ustedes no saben nada Hasta ahí la dejamos ¿Qué pasó? Espérenme, voy a cerrar la ventana Porque ya me está dando aquel chiclón Ya sé, Mayra Me falta la respiración Pero todo bien Todo tranquilo El que obra mal Se le hace venta más Suelta la sopa No voy a soltar sopa Eso te lo voy a contar en privado ¡Qué escándalo! ¡Vámonos ya al WhatsApp! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué ofrecen? Ya van a ser casi Las dos horas en vivo, amigos Así que díganos Nos seguimos despidiendo Porque no soy la tía ¿Para qué nos picas Con el chisme, ándale? Ándale, cantos la de antes de partir No, de eso se trata De eso se trata Ah, cantos la de antes de partir ¿De qué? Pero antes de partir Quiero decirte que te quiero Sí, de que te quiero Yo estaba haciendo la segunda Que vivir sin ti no puedo Y que tus besos No es mi motor para vivir Antes de partir Quiero decir Quiero decir que no habrá nadie Que me regale la mañana con el sol Cántala normal Ay, capito el pedazo Ay, bueno, vaya Pero antes de partir Quiero decirte que te quiero Que vivir sin ti no puedo Y que tus besos Son mi motor para vivir Antes de partir Antes de partir Quiero decir que no habrá nadie Que me regale una mañana con el sol Porque entre sombras Porque entre sombras muero yo Antes de partir Quiero decirte que sin ti No me la sé Que por fin hay el amor Y comprendí Que junto a ti Quiero vivir Ay, bravo Mira, ahí dice Silvia, eres mi descompositora vocal favorita Ay, gracias Me dan ánimos para seguir descomponiendo Sí Saludosos tan puras Ay, ya sé Julissa No estaba haciendo bien armonías Nunca me han salido del todo bien ¿Sabes que de lo mal que estoy En lugar de leer Mis arrechas Leí mis drogados No tiene nada que ver Saludos hasta Miami Ay, les mandamos muchos besos a todos Gracias por estarnos comentando Por estarnos mandando sus preguntas Sus sugerencias Sus dudas Sus acuerdos Sus complicaciones En su vida privada Gracias por conectarse Y acompañarnos ese ratito Vamos a tratar de que De conectarnos más seguido Para platicar con ustedes Yo había estado No he hecho como tantos en vivos cantando Porque me enfermé Entonces no he podido hacer mi concierto En vivo como la mayoría de los artistas lo están haciendo Porque me quedé sin voz hace unos meses Y apenas estoy un poquito ahí recuperando Entonces no puedo estar como cantando tanto, tanto Pero muero de verdad Por hacerles un concierto por aquí en live Y pues estoy muy contenta de hoy Poder estar platicando aquí con Silvia Que ya teníamos un buen que no platicábamos Y que no hacíamos en vivo Así que gracias por conectarse con nosotros Por seguir apoyándonos después de tanto tiempo Y pues los queremos mucho Saludos a Venezuela De verdad muchas gracias a todos Pues a mí me da mucho gusto platicar Con esta gran personalidad que tengo aquí En la pantalla Que amo con todo el corazón Y pues sí, no habíamos tenido la oportunidad De hacer un en vivo ni de platicar Pero siempre es muy bonito en la vida Coincidir con personas como ella Y hago como que no estuviera Porque lo diría igual si está o no está Y pues gracias tía por este tiempo Por unirte a las burradas que hacemos Que ni siquiera planeamos algo Y todo sale de improviso Pero pues nada Te amo con todo el corazón Y gracias a todas las personas Que nos mandan amor Que nos mandan cariño Y que nos comentaron Les prometemos que Bueno, no sé Yo ya me estoy comprometiendo Que para la otra Sí vamos a organizar algo más o menos Es que no acordamos nada Sí, eso fue así muy de repente Ellas se van a chismear al watch ¿Verdad? Dice Saludos al club de fans de Katherine Que está ahí comentándonos Saludos Este A Mayra A Dalia Dorte Invencible Ana Isabel Toda la gente que nos está ahí comentando Y dicen que hagas imitaciones Silvia No quieren que nos vayamos Que hagas imitaciones, dicen ¿Quién es que quiere que busque? Este A ver, bueno Hola muchachos Esto es Familia con Chavilla Estamos hoy con Dalia Dorte Dalia, ¿qué quieres? ¿La puerta número uno o la puerta número dos? La puerta número dos Gracias por participar ¡Vámonos! Ay, qué chapa, ¿eh? Tu catafixia Ay, pensé que no tenía premios Lo siento Ay Aceptas unas papatinas cansadas Ni me pagan Ay, ni me pagan ¿Te acuerdas que nos regañaron? Ay, ni me pagan Por decir eso Oigan, en la academia nos ponían a hacer un buen de comerciales Y así de que, no, pues la leche lala Y así ¿Era la leche lala? Sí, ¿no? Era el pura Y este pues Ay, sí Era el pura Bueno, que la leche es pura Y luego No, que Que las conchas te arrosan Y así, ¿no? Entonces Y yo siempre decíamos eso de Ay, ni me pagan Dilo Ay, ni me pagan Ajá Y luego una vez nos regañaron Nos dijeron que nos estuviéramos diciendo eso Que porque si no los de ventas ya no nos iban a contratar Pero pues ni nos pagaban Ay, ni me pagaron nada Aquí también Ay, pero bien malo porque Hacíamos comercial de las conchitas Y al siguiente día mía nos castigaba Ah, sí No tenía sentido Que nos querían volver locos Y jugaban con nuestra mente Era de Te comen las conchas Y el siguiente ¿Por qué comieron conchas? Y luego Este Les vamos a dejar ver la tele Porque sabemos que no han visto nada Y pues pobrecitos, ¿no? Y nos ponían pizza y todo Y al día siguiente Cien sentadillas Corriendo todos No comeré más pizza No comeré más pizza Ay, mi profe mía la amo Ay, sí Bien linda El otro día me quise poner a hacer ejercicio con ella en su Estaba haciendo un en vivo Haciendo ejercicio Y la verdad solo duré la mitad Pero no lo quise decir No manches, ¿sí? Es que con la dieta no aguanto mucho No, y aparte las rutinas de mía sí están fuertes O sea, sí, está pesadito Yo la verdad ni siquiera lo intenté Porque era a las 8 de la mañana, ¿no? Algo así Yo me levanté Me cambié Dije, bueno, yo en Perry seguro de mis chichis Aunque no tenga Pero es que era a las 8 Y aquí en Tijuana era a las 6 de la mañana Entonces es imposible O sea, no, amigo Para estar tan temprano Oye, dice que si nos dieron el dinero del guardadito La verdad, si no los dieron Sí, o sea Cuando decíamos si nos pagan Ay, ni me pagan Eran los comerciales, pues Y era por pura guasa Y nos están poniendo las víboras Ay Dalia, siempre te decía Héctor Que una más si te ibas Pero nunca te sacaron Yo así a la academia, amigos ¡Ah! ¡Odio! ¡Ay, por Dios! ¿Por qué les cuentas eso? ¡Ah! No es cierto Amigo ¿Por qué nos descubres? ¿Por qué nos descubres? Ese día me desvelé Para ver el live Y ni se pudo ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ni me pagas! Saludos a tu esposo Gustavo Flores Las tijeras Las tijeras Arely Las tijeras Ay, tía ¿Por qué todos creían eso? Si nada más Nosotros nos casamos De mentiritas Pero no era para tanto Sí Sí Era todo Era broma No se lo tomen tan serio Era broma, chicos O sea, no Nosotras no nacimos para amar Oye, que si nos pagaron algo Por ser quinto y cuarto lugar Una, dos, tres Silvia, que cómo pasaste tu cumple Ay, me la pasé muy bien, tía La verdad, gracias a Dios Estuvo padrísimo Puedo decir que ha sido O sea, a pesar de la situación y todo El mejor cumpleaños Aparte de los 15 años Que también fueron muy bonitos Pero el mejor cumpleaños de mi vida La pasé increíble Ay, qué cool, perrito Solo Solo me regalaron unos juegos de shots Y esas cosas alcohólicas Que yo no conozco Y lo intenté jugar Pero casi me vomito No, no lo hagas No lo hagas Y luego bailé stripper ¡Wow! Fue muy chistoso, la verdad Ya no sé ni de quién era este cepillo Ya no llené de maquillaje De tu primo ¡Gaz! Pobrecito Se salió Tim, Angie y Silvia Dalia, eres la tía de las dos ahora De las gemelas Las gemelas separadas al nacer Sí sabían eso, ¿no? Que son gemelas Y las separaron al nacer Silvia y Angie No, ya no No esas cosas Yo te lo he hecho Íntimamente Íntimamente ¿Cómo que te regalaron cosas para tomar Tú estás chiquita? Dice aquí La mala te está regañando Sí, ¿quién sería si me la regalaría? ¿Quién sería? Son pareja Amigos, es broma Todo es broma Son pareja No manches Amigos, no son pareja Saludos a Tuxla Gutiérrez Ahora sí nos invitan a la boda Dice Mayrita Lo siento, Mayra Lo que se dio una vez No se dará dos veces Me encanta cuando cantan juntas Asesinas, confesas Las adoras son las mejores ¿Qué haríamos sin ustedes? Somos unas asesinas Pero de mentiritas nada más Saludos a Honduras Hasta las bodas de plata Exactamente Y apenas tenemos dos años Entonces falta mucho Cuentes secretos de su generación Pues, ¿qué quieren saber? ¿Cómo? Saludos Ay, se me fue Saludos Arnoldo Hermoso Un beso Y saludos a todos Mira, Luisa Guión bajo mapache Fer.music Gloria Caridad Saludos a Julián Juliánita Franco Saludos Saludos a Tijuana Leo Yo no le hice Masaje a Fer Después de que salió Se pagó ¿Cómo se llevan Con el trofe romano? Bien Dice Cuenta en el chisme Al final ¿Qué pasó? Hija, no te puedo contar ese chisme No te puedo contar Sí, cuéntanos ¿Qué pasó con tu esposa? No, Dalia No te puedo contar ese chisme Por aquí Ash Ya sabes, te debo dos Su generación Su generación fue muy tranquila En la de ahora todos se odian Se pasan No sean así, amigos No comenten esas cosas No, digo Bueno, yo no sé Porque no vi tanto Así como Yo no vi el 24-7 Mucho Yo nada más vi Los domingos No, yo los domingos No sé si vi los conciertos Yo también vi los domingos Pero así el 24-7 No lo vi Así que no puedo opinar Si se odiaban o no Gracias, hermosa Soy de Guatemala Las amo Arnoldo Ah, ya la había saludado Tú, ¿verdad? Sí Qué feas de modos Hablan ¿Claves? ¿Cuáles claves? Vimos todo el 24-7 Y ya no supimos Qué pasó con tu esposo Yo tampoco Nosotras ¿Por qué preguntan por mí? Ja, ja, ja No se odian Todo es culpa de ¿Con quién hablan De su última generación? Con mi tía Dalia ¿Con quién hablan de qué? De la última generación De la última generación Perdón Pensé que de mi generación En específico con nadie O sea, yo sí los llego a saludar Por Instagram Pero no hablo como tal cual Yo solamente Me he escrito Así como Nos hemos saludado Con Marifet Marifernando Súper linda Me cae bien Y Daluk también Súper linda Con ellas dos Solamente nos hemos Ahí como Mensajeado Pues yo con Con Carlos Con Franceli Con Angie Y con Denise Y creo que Gibran a veces Ahí sí me comenta Las fotos o sí Pero nada más Pero Ajá Bien Todo tranqui ¿Cómo se conservan Tan delgadas? Pues mi tía Es puro ejercicio Es una mujer fitness Digamos que yo Soy una mujer espagueti Honduras Honduras te agradece Silvia Por apoyar siempre A Angie Ojalá algún Ojalá algún día Canten un dueto Ay pues Yo encantada ¿Qué? ¿Ca? Disculpa los ridículos Ya te dijeron Que los disculpes Así son Dueto Dalia y Dalu Sí Estaría súper cool Yo siempre he dicho La verdad que A mí Me encanta Como canta Y como compone Dalia ¿Tienes sencillo? No Todavía no Pero ya estabas Trabajando en él ¿No? Sí Pero pues ahorita Con esto de la cuarentena No Se quedó ahí Todo aturado Pero bueno En fin Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está muy bonito Ya lo vi Andaba ahí Sí Está muy cool Me encanta Me gusta el toquecito Que le puso ¿Qué género? Dicen tía Yo Este Pop Balado Muy bien Amé a Dalia Ja 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 ¿Qué pasó con Paola? Siento que se alejó De todo Lo que tiene que ver Con la academia No sé Yo la verdad Es que ya no he hablado Con ella Yo la última vez Que la vi Fue en el cumpleaños De Mariana Y tú no fuiste Ese ¿Verdad? No estabas aquí Una vez que estaba En Ciudad de México Me escribió Y me dijo Vamos a comer Y le dije Sí Este Y ya de ahí Y ya de ahí No nos pudimos Poner de acuerdo Porque teníamos O sea Yo iba a ir a mis clases Y O sea Ya nos coordinamos Como con la hora Y ya como Al día siguiente O a los dos días Se fue A Guatemala Y ya no nos pudimos ver Pero esa vez Según íbamos a ir a comer Pero ya no alcanzamos Yo la última vez Fue esa vez Y tía Está pasando algo muy feo Y es que ya tengo 2% ¡No! ¿Y es que qué? Ya tengo 2% No entendí Lo de Rosel Guión bajo RM A ver Déjame conectar Antes de que me quede Toda colgada Y ahora sí Enchúpate Básicamente Lo que viene siendo El enchufe Que va de abajito Nos quedamos Los desvedalios ¡Ay! Ya les tienes nombre Y todo Sí Porque tenemos Un club del insomnio Todos los sábados Ahí estamos desvelándonos Silvia Tu canción Un rolón ¡Ay! Gracias Muchas gracias Caridad Qué bueno que les gustó Ya ando preparando El segundo bebé Dentro de la academia Hubo celos No sé a qué tipo De celos Te refieres Pues yo creo que Como de que Envidia ¿O qué? Envidia ¿No? No Yo Yo creo que no No sé Nunca hubo como Pues es que Siempre nos llevamos Bien todos O sea Obviamente Si había diferencias Así de que Ay De repente Amigos Se volvió a caer El evento Esta vez Otra vez Porque nos descuidamos Y fue otra vez El tiempo Y pues se nos va El tiempo Platicando Yo ni en cuenta Me doy Ya se me pasó La hora De la comida Y todo Pero estoy bien a gusto Platicando Pero qué chiquilla Y mi tiempo Se quedó colgado Otra vez No puede ser Porque el mundo Es así Tía ¿Estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? ¿No? ¿No me sientes? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? El pelo Siento que mi tía No vuelve Te vamos a dar Chocomilazos La siguiente La siguiente canción Sí Sí Lo curioso es que O sea Es que no las he terminado Pero Ay tía Perdón Voy Es que no ¿Por qué no nos Ponemos las pilas? Bueno Espérenme un poquito Arriba Abajo Lento Lento Arriba Abajo Lento Ahí voy Ya se me ha guado El cereal ¿Qué? Ya se me ha guado El cereal No manches De verdad Porque estás De lado Ya Es que fui Por el cereal Oye Se me ha ido Bien rápido El tiempo Oye A ver Cuéntanos De tu Próximo Sencillo Pues mira No estoy Tan segura Es que hay una Que me Que es muy curiosa La canción Pero es que no es No es ranchero ¿No? No Es Es que no es No es como pop O es pop Pero entre tipo Pop con urbano Ah Ok Ok Está Está chistosa Ya te la mostraré ¿Y tú qué? ¿Has estado componiendo? El otro día Me puse a componer Pero no he terminado Empecé una canción Pero no la he terminado En esas noches De desvelo Y este De cuarentena Pero Con tu permiso Les quedó muy cool Esa que compusieron Tú y Fer Me gustó Ay gracias tía Pues en ardilla Compositora Y me gusta Me encanta también La de Ana Está muy padre A mí me gustó mucho Está como muy de guerra Y de No vivimos juntas Porque Pues no Nunca supe Porque no No fue como algo Planeado realmente Dice que si nos regañaban Mucho fuera de cámaras No La verdad es que La producción Siempre nos trató Muy bien Sí Siempre fueron muy lindos Dalia Siempre veo tu video Del concierto Porque eres un Lama Me gusta eso Dalia Saludos a Juanito Este Bre Brena Hola ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ¿Quién es tu primo? ¿Qué ha pasado con tu ¿Qué ha pasado con Dani Este Perrito? Aquí estaba hace rato Conectada Nos saludó hace rato Es que ya tenemos como Dos horas en vivo ¿Qué les pareció la nueva Academia? Yo no vi el 24-7 Me gustó mucho Cada domingo Sí fue más diferente De las dos Yo igual Me gustó O sea Había muchos Que cantaban bien Este Muy bien Había Me gustó Este De Ana Paula Porque me gusta Soy su fan Entonces me gustó Que estuviera de jurado Sale Este amor Sabía ser Tanto soy Y Es Cool O sea Sí me gustó En general Y estuvo divertida Yo igual Nada más Miré los domingos De conciertos Nunca vi El en vivo El 24-7 Nunca Pero los domingos Sí estaba Así súper Entrada Sí Yo también Los domingos El 24-7 Muy de vez en cuando Cuando tenía clases Con Cachero El que a mí Sí El domingo A mí que sí Yo me quedé Como acá Fue el de Así es lo mejor ¿Qué te diste a hacer? Eres un artista redondo Y me quedé yo Como de Ay no Y luego Oye que imites a Que Que imites Ay se me perdió Que imites a A A A A A A A Regañando A Fibran Fibran Ha sido Ha sido lo mejor Que te he visto hacer Eres un artista redondo Un artista completo Dime Así no soy culera contigo Pero Pero no Pero no lo miraba ¿Cómo se llevan con William? O como Es el sin cámaras Yo no lo he tratado mucho La verdad es lindo Lo poco que lo traté Pero No No podría dar una referencia De su persona Porque no lo conozco Yo solo lo vi una vez Cuando Fernando y yo Fuimos a la casa Este Fuimos a hacer una actividad Ahí a la casa Fernando y yo Y ahí lo vi Fue la única vez Que lo vi Que su 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 ¿Qué estás comiendo? Cereal Ay sí es cierto Ellos Estocaron Cuesta Subir la cuesta Y nosotros Ya no es La primera vez Que pierdo La fe Y la razón Por la que yo Empecé a soñar Este es el camino Que escogí El camino El camino Que me Lleva A trascender Dale Lo intentaré Una y mil veces más Y demostrar Lo que soy De tu universo Alcanzar Este es mi impulso Estelar Y no habrá Y no habrá Nada que lo Pueda detener Sí, Vía que se te abató Ahora el serial Volaré Ah, ya todos aquí cantando Cantando, ¿no? Vamos a ser Y ya es Final Vivo hacia el frente Nunca hacia atrás Respiro profundo Y sigo adelante Creo en mí Para poder crear Y lograrlo aquí En la academia Lograrlo aquí En la academia Lograrlo aquí En la academia ¿Les cae bien la maestra Guille? A mí sí Yo la amo La amo ¿Qué opinan O cómo se enteraron De la relación De la profe Karen Moon Con Alexis? Ya me enteré Por ustedes Chismosillos En un en vivo Que estaba haciendo De repente Empezaron a poner Ey, Karen Moon Ande con Alexis Y yo primero no creí Y ya después Vi que subieron historias Y así Entonces ya después creí Pues Nada Nada Si son felices Que lo disfruten Cada quien Pues sí Pues es que sí Mayra Muchas gracias Salud Desde Guatemala Gracias Marita Guión bajo 29 ¿Cómo vieron La salida Del profe Romano? Yo no me enteré Mucho O sea Les digo Que solo miraba Los domingos Solamente no supe Sí Yo no supe Entonces Básicamente No te manejo Esa información Hola Las extraño Eran increíbles Están tan hermosos Saludos a Reni Chacín Reni Chacín Saludos a Tlaquepaque Saludos a Guatemala Luisa Fernanda Cristina Hay un buen de gente Que ya tenía rato Que no miraba Bueno es que yo también Hago mis en vivos Súper noche Y solamente Del club del insomnio Hay mucha gente Que ya tenía rato Que no saludaba Este Les mando Muchos besos A ver Mijita Cómo te encuentras Cómo te encuentras Mi querida Dalia Bien Supe que andabas Queriendo con mi hijo Albertano ¿Qué opinan De Angie Con Melissa? ¿Ca? 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 ¿Qué es lo más Bizarro que les pasó En la academia? No sé Dalia Un dueto con Dalú Sería Uf Sí Díganle Dele Háganle Este Hagan complot Hagan complot En sus redes Para que hagan Un dueto conmigo Saludos Dice que Que deberíamos De componer Una canción Juntas Perrito Ay sí Hay que hacer algo Tía Dalia ¿Quién era tu favorito Para ganar La generación 2019? Yo Siempre Creí Yo siempre Creí Que iba Estar ahí Entre Angie Y Dalú O sea Que una de ellas Dos iba a quedar En primer lugar Las dos No gustaban Y Este Y estaba así Como que O sea Como que Cualquiera De las dos Que ganara Sería Cool Se aventaría En otro Reality Por mi parte Yo creo Que como Tal de Música O canto No A lo mejor De otro Tipo Igual Y sí Lo más bizarro Fue que Su cuarto Y quinto Lugar No manches Un dueto Con Susi Oye Susi Canta muy Bonito También Un dueto Con Máfer Mis Sobritas Del Mundo Mundial Dalia Y Dalú ¿Qué opinan De los tres Primeros Lugares De la Academia? Bastia ¿Eh? ¿Qué opinas De los tres Lugares De esta Última Generación? Pues ya Dije Que O sea Para mí Estuvo bien Porque yo Quería que Ganara O sea Cualquiera De las dos Angie Y Dalú Y pues Quedaron Primero y Segundo Entonces Estuvo Cool Sí Yo también Creo lo mismo La verdad Súper talentosa Las dos Mira Mi sobrino Me decía Tío Ya va a cantar La niña sexy Cuando Cuando Dalia Cantaba Ja 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 Silvia Es un video Para tu blog Con Dalia Va a ser El de 24 horas Esposadas Dalia No la vi Esa Esa Creo No sé Por qué Esa No la vi Esa presentación Fíjense O sea No sé Si eso Domingo No vi La academia O O no sé Pero no vi Esa presentación Yo sí la vi Estuvo bien Estuvo bonito Creo que traía Un vestido verde Yo no No la vi Silvia Es cierto Que la producción De la academia Te confundió Con Angie Es totalmente Cierto Amigos Sí ¿Qué pasó? Yo no sé La vez que fui A cantar Mi sencillo ¿Qué pasó? Ya Ajá Yo ya había salido Ya me había quitado El vestido Y todo Y pues ya Habían salido Los niños De la academia Ya se habían ido Para la casa De hecho La gente Ya estaba saliendo Y yo estaba Nada más esperando Creo a mi mamá Porque también Había ido a mi mamá Y de repente Yo iba saliendo Y ya ves que hay Seguridad Y estaba pasando La gente Y de repente Le hace la muchacha Ay espérense Es que va a pasar Angie Pásale Angie Pásale De verdad Pásale Angie Pásale No puedo creerlo Y yo así como de No de verdad Y yo así como de Acaba de pasar Así como cinco minutos Angie O sea No manches No creo Es que si te pareces Pero no tanto O sea Yo no te confundiría O sea Si nos parecemos Porque si tenemos rasgos Pero yo también Me quedé como de Pero ni siquiera Traíamos el mismo Mismo peinado O sea No manches Qué loco Pero si me confundieron Y no es la primera ¿Eh? El otro día Fui a Tepito De verdad El otro día Fui a Tepito Y me paré A husmear Ahí en una área De maquillaje Y este Y me dicen Ay muchacha Te me haces conocida Tú eres Angie La de esta generación ¿Verdad? Y yo No Yo soy Silvia La de la generación pasada Ay Es que te pareces mucho No inventes Yo creo que es como que un aire Pero tampoco son iguales No Pero de verdad O sea No te estoy así como echando choro De que Ay sí Mira me parezco No de verdad O sea Sí me han confundido No manches Qué loco Yo no sabía eso De que te habían confundido En la academia Sí Oye pero a ver Otra cosa que me quedó Más traumada Es que fuiste a Tepito Yo nunca he ido ¿Fuiste a Tepito? No inventes Yo ya me la paso ¿Es en serio? ¿De verdad? Ay se me atoró la pinta ¿Me da miedo? Yo nunca he ido Me da miedo Yo he ido con mi mamá Siempre voy ¿Ah sí? Siempre voy Ay mamá Le gusta mucho ir a ver Así los tianguis grandes Y así Yo quiero ir Tengo como la espinita de ir Pero me da miedo Ay vamos Bueno vamos Un día Vamos Pero Pero Por favor Sin producción O sea Normal Sin producción Porque No o sea bien Te lo digo a ti Más que nada Porque obviamente Tú eres aquí La del Cuerpahuer Yo como quiero Soy una espagueti Pero la del Cuerpahuer Aquí eres tú Así que Es que una vez La primera vez que fuimos Fuimos con mi hermano Pero mi hermano Tiene 15 años Y mide como 2 metros Y cuando Es que nos quedamos Como desde las 2 de la tarde Hasta las 6 Y si me acuerdo Que estaban pasando Unos hombres así De como Para pedir cuota Y esa vez Si nos espantamos Pero de ahí en fuera Obviamente no vas así Como de Oigan Mírenme Pues no O sea Vas normal ¿Qué opinan de Dennis? Yo creí Yo siempre creí Que Dennis Iba a quedar También en uno De los 3 primeros lugares Me sorprendió La verdad Que quedara en cuarta Eso sí Mil años Si tú Es sorpresa Yo tampoco Sí Mil años Todavía somos amigas Sí Pues si ya saben Pues si ya saben Llama mucho la atención Dice que no te andas Metiendo a esos lugares Mira Pero es que voy con mi mamá Saludos a mi amigo José Luis Que anda por allí Porque tienes miedo De la casal Que se respalda Ya sé Oye Pero no Es que como Nunca he ido Allá Pues no sé Te dan miedo Lo desconocido ¿No? Básicamente Está chido La vida es un riesgo ¿Por qué no responden? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó amiga? ¿Por qué te ponen en ese plan? Un programa de radio Entre ustedes dos Silvia y Angie Se parecen un poco Solo al escucharlas hablar Ahí sí 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 Cuando voy a la final De la academia Y veo que Silvia Y Dalia Son quinto y cuarto ¿Por qué se me va? Estaba enojado Tanto que mi hermano Me trajo una hamburguesa Y me enojé Y la aventé a la pantalla No manches Toma tu hamburguesa Ay qué rico Se me antojó Tengo hambre ya amigos Ay yo ya no Tengo hamburguesa Angie y Silvia Un dueto Claro Un dueto con Angie Angie está bien alta Eso sí lo debo de aceptar La vez que me tomé la foto Yo la bajé a un escalón Está muy alta tía Yo creo que Está más alta que tú No No se me figura La tele que se vea tan alta Está Bueno Es que yo también Soy un cómino ¿Verdad? O sea No Tú no estás chaparrada Ya ni me acuerdo Cómo estás Recuérdate que te llegaba Al hombro ¿En serio? No No Estaba No tan Tú estás más alta que yo Pero un poquito Pero Angie sí está muy alta Porque la vez que Ya la pude ver afuera Y que le pedí Que nos tomáramos una foto La tuve que bajar un escalón Y aún así No manches Sí está muy alta ¿Cuánto mide Silvia? Dice Yo mido 1.64 Ah pues estamos casi De la misma Yo mido 1.65 Pues te digo que no No estás tan alta Pero sí estás más alta Que yo Un centímetro Hace la diferencia Dalia Dalia Azurbeto Con Dalú Ya Ya me Ya me dijo Que me va a dar Una canción ¿Hace cuánto No se ven en persona? La última vez que te vi Fue la vez que fuimos A comer sushi ¿No? Sí No manches Y ya Hace un montón No lo había pensado De esa manera Qué bárbaro Harían dueto Con Franceli Claro A mí se me hace Que tiene un estilo Muy cool Franceli Me gusta que toque El ukelele Siento que Las canciones Que le dieron En la academia Como que no le favorecían A su estilo Que ella tiene A su estilo suyo De ella Pero Sí está cool Sí A mí me gusta mucho Cómo canta De hecho Era de mis favoritas Franceli Quiere hacer un cover Con Diego Siento que Fíjate que ya Lo había pensado Como que ellos Quedarían muy bien Siento Me gusta Me gusta Ese dueto Que dónde estás viviendo Silvia Confiesa Dónde estoy viviendo Pues ahorita estoy Estoy cerquita De Coyoacán ¿Ya te cambiaste Maldita No me dijiste Yo me la paso Cambiando Me tía Un día estoy En Barranca del Muerto Otro día en el Rosario Y otro día en Tepito No manches Se pasa Mira Silvia Que deberías hacer Un dueto con Dennis Ay mi Dennis Hermoso Canta muy bien Dennis Me gusta A mí en todo Él me gusta Me encanta Dalia Queremos música tuya Please Sí Bueno Yo les había contado En otro libro Que Que ya tengo Ahí Unas canciones Ya tengo varias canciones Que son las que voy a grabar Y ya tengo Ya tenemos el productor Con el que vamos a grabar Y todo Y se supone que hace Dos meses atrás O sea En febrero Para esto Iba a grabar Iba a empezar a grabar Las canciones Pero yo Pero yo me enfermé Y me quedé sin voz O sea De que no podía Ni hablar Ahorita ya puedo hablar Y puedo cantar Un poquito O sea Realmente si canto Mucho rato Me quedo ronca Entonces Pues Pasó eso Y ya no pude grabar Y me vine a Tijuana Estuve aquí en tratamiento Con Me vine a checar Aquí con varios especialistas Bueno Y haz de cuenta Que justo cuando Ya me estaba Aliviando De Bueno De Todo lo que traía Pasó lo de la cuarentena Pasó lo de coronavirus Y Valió Valió gorro todo Entonces Pues ya me tengo que esperar A que pase todo este Apocalipsis Y Pues me regrese A Ciudad de México Así las cosas O sea ¿Te fuiste allá a checar? Ya O sea Fui con especialistas Porque cuando Recién me pasó eso Estaba mal Mal Pero súper mal No podía hablar nada Pero aparte Traía Estaba mal de mis pulmones Traía neumonía Tenía Rinitis O sea No podía respirar Una cosa así muy fea De que No podía respirar Así Mal 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 Tus filtros Tus filtros No me dan seriedad A mi historia Silvia Oye No te estás comportando seria Silvia Por Dios O sea Te estoy contando mis penas Y tú estás con tus filtros Perdóname Perdóname Oye tía Pero eso sí está feo ¿Eh? Qué feo No Oye ya Ponme atención No me veas cara de naranja No puedo Oye no A ver Ya me voy a poner algo serio De verdad Sí estuvo feo Yo pensé que te había sido de visita Dale Dale Silvia se burla Ya ves No Espera No voy a contar nada Fíjate Es más Bye Es más Te corto ya Maldita Criada Maldita criada No está bien Maldita criada Oye no Pero yo pensé que te habías ido de visita O sea ya te agarró el coronavirus No No me vine de visita Me vine porque no podía hablar O sea llegué al punto en que Hablaba así Así ¿Por qué José José? Me quedé sin borrar Mal Mal plan O sea tenía Rinitis Tenía Este 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 ¿Qué les dije? De las pulmones O sea me dio de todo Mal Mal Y entonces aquí Fui con 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 un otorrino Con un Este Joneatra Con un alergólogo Con un Este Ese que te checa los pulmones Que ya no me acuerdo Cómo se llama ahorita Y Me la pasé en doctores O sea duré un mes Así como en recuperación Y luego pasó lo del coronavirus Pero realmente todavía no estoy Al 100 al 100 Y pues así Oye Así las cosas Pero Pero a ver tía Comúnmente te enfermas mucho ¿No? Ajá Eso ya es un problema ¿No? Sí O sea Sí Por eso Eso es algo que tengo que ver Como con el alergólogo De porque Obviamente tiene que haber una razón De que me enferme tanto Pero lo de que me quedé sin voz Pues sí tuvo que ver Que estaba trabajando mucho O sea Tuve una época Como por diciembre Y antes Que trabajaba casi todos los días Este Y obviamente Pues sí te afecta Sí te afecta la voz Estar cantando tanto Y pues Aparte el clima O sea No todo Fueron muchas cosas Bueno y aparte O sea Viajas mucho Y son muchos cambios de clima Sí 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 Y luego también Porque me tocó cantar En otras ciudades Y así Los cambios Cuando No me inventes Cuando fui a cantar A Mapastepec Que fuimos con Alexis Era un calorón Así O sea Entonces Iba a Ciudad de México Que estaba fresco Y todos esos cambios Me afectaron un buen Pero de verdad O sea Al grado de que les digo Que me quede sin voz Pero Pues bueno Ay no Pues sí Eso sí está bien feo A mí casi no me pasa Pero la ¿Qué? Es que me dio cuenta Que dice Silvia ¿Por qué te reías tanto Cuando Te tocó Tu dueto con Dalia? Es que voy Voy a confesar algo La verdad Creo que mi llanto Fue de desesperación Porque me daba Tanta risa La canción O sea La canción La canción Me daba risa Tía Es que no podía evitarlo La canción me encanta Pero No sé O sea De esas cosas Que te dan risa Sin explicación alguna Que es como risa de nervios Porque yo siempre dije Que tú me ponías nerviosa En la cuestión ya artística Y por eso me reía mucho Entonces Pues llegó un punto Donde Pues me dio Como La lloración Y pues por eso lloré No manches Que como Recuperé mi voice Este Pues fui a terapias El especialista El especialista Foniatra Es Es este Uno que se dedica Específicamente A las cuerdas Y todo lo que es De sonidos Entonces Ese Me metí a una camarita Por mi nariz Hasta llegar a mis cuerdas Me dolió horrible Lloré Como niña chiquita ¿Ve? Y este Y ya me checó Las cuerdas Y todo Y me empezó A dar ejercicios Que todavía tengo Que seguir haciendo O sea que son así De respiración De O sea Son muchos ejercicios Que tengo que estar haciendo ¿Les hubieran gustado Hacer duelos? Yo creo que Sí hubiera estado Bien divertido Siento que esta academia Pasada fue como Más acá Más dinámica ¿No? Como que tuvo más Más show Me gustó eso Lo de los duelos Estaba acuerdo Sí Lo de los duelos Estaba muy padre Ay pues Qué feo tío La verdad Y yo no sabía Que no podías Cantar Mucho Sí Sí me pasó eso Por eso me vine A Tijuana O sea yo Pues vivo en Ciudad de México Y justo te digo Que es real No sé Ya íbamos a empezar A grabar las canciones Cuando pasó eso Así De la nava Y entonces Pues ya me vine Para acá Y pues aquí estoy Con mi familia Hasta que todo Se recupere Ay No pues Estoy tratando de pensar Pero no me ha pasado Tal cual Algo así Tan feo De la voz Que si sacarás Nuevas canciones Silvia Claro que sí Claro que sí Emocionado Que Silvia Que cantes Cucurrucucú ¿Cuál fue el vestuario Que menos les gustó? A mí me gustaron Todos los vestuarios Sí A mí también ¿Saben un secreto De la otra Que nadie más sabe? No O sí Dalia No te pierdas Esos más en vivos Por favor Este Sí Bueno Estamos siendo en vivos Pero la verdad Que les digo Súper noche Voy a tratar ya De hacer unos Así temprano No No he hecho Muchos Obviamente Quiero cantar Me desespero De no poder cantar Tanto Pero igual Voy a tratar De hacer Envios Más temprano Para aunque sea Platicar un ratito Y cantarles así Poquitito Lo que se pueda Ahora vamos a poner A cantar mucho Canta la de Cucorro Cucco Te falta amor Dalila Tengo Tengo todo En la De mi familia Silvia Ay Dios Espérate No Está bien Así en la madrugada Dalia Cuando hagas en vivo Llama a tus fans Sí Creo que sí Sí Yo lo he visto Yo lo tengo Pero luego me traban Luego me traban El Me tumban El evento Que si tenemos Comunicación Con Katherine Sí De repente Ahí por Instagram Nos mensajeamos Así de Hola Mi Lara Ya se nos pasó El efecto De la tasha Ya Va la tercera Hora de en vivo Y es cuando Ya se cae la fiesta Y empiezas a deprimir De llamarle a tu ex ¿Por qué no vas Por Cabezón Ahora que estás En Tijuana? Porque ya No es mío Cabezón Amigos Como no me lo pude Llevar a Ciudad de México Pues tuve que buscar Un hogar Aquí en Tijuana Y entonces Ya no es mío Cabezón Por eso siempre Pongo ahí Y pues no No puedo ir Por él Todo se derruba Dentro de mí Dentro de mí Yo lo quería Conocir ¿A Cabezón? Ay, está hermoso Mi cabezón Saludos de Oklahoma Dalia ¿Qué es lo que más te gusta De tu amiga Silvia? No digan eso Porque me chito Qué mecha estás Este Pues me encanta Que es una niña Así súper alegre Que siempre anda Diciendo tonterías Que no le importa Decir las cosas Así como son Y este Que es sencilla Que es humilde Y Y Eso me gusta Que es así como Ella Casi casi Me gusta a mí Que es bien tacha ¿Qué es qué? Que es bien tacha Bien loca Bien tacha y perico Bien tacha y perico Ay, qué rico Chicas Ya no se hablan Con Daniela Fue la salida Más injusta Sí Yo siempre hablo Siempre me da muchas risas Sus historias Sí Está bien loca ¿Quién es más sincera? Sí Es bien loca Pues yo creo que las dos En YouTube Hay muchos momentos divertidos De su generación ¿Ya los vieron? Sí Búsquenlos No he visto todos Pero sí he visto Algunos Y Me muero de la risa Cuando veo algunas cosas Ay Yo siempre me muero Más con el de Hansel Y Gretel Y el de Vamos a dormir Uno, dos, tres ¿Les gustaría Encerrarse otra vez 24-7? Estamos encerrados 24-7 ¿Quién es la más celosa? Sí ¿Qué es el que te lo dijiste? Pues es que yo ya dije Un montón de cosas Que qué me encanta de ti Aparte de lo que ya había dicho Es que Dije un montón Pero la verdad es que Pues todo En sí de ella Me encanta Su sinceridad Su manera de ser Que también es muy como De que Muy directa Muy sincera Siempre dice Todo lo que piensa Le encantan los retos Y me encanta Que los afronta A pesar de Cuál difícil sean Arianna Arianna ¿Alguien va a tener un bebé? Yo sí Sí Sí, claro Que haríamos un bebé De un Angie También el que me causa Mucha risa Es cuando le dijeron A Paola Que se va a la escuela Y regresó ¿Cuál? ¿Te acuerdas Una vez que Paola Traía un mochile Y le dije Hija Ya te vas a la escuela No le has dado un beso A tu mamá ¿Y qué pasó? Y se regresó Y luego le dije Hija No le vayas a hablar A tu papá Porque ni nos habla No, yo no vi eso Es una falta De respeto Tía Eso Hay algo Iba a decir Y se me olvidó Ah Que me acordé De lo de Pao Como me morí De la risa Cuando estábamos En la quermés Que se quería Llevar los taquitos ¿Te acuerdas? Que el profe Estaba hablando Así con todo El sentimiento Así de muchachos Este La la Y los que No sé qué Y Paola Nos podemos llevar Esto Nos podemos llevar Esto a la casa La Paola Más pensando en la comida Oye Oye Otra cosa pasó Y otra cosa pasó Así que fue de Ay Ay Me dio comezón En la espalda No importa La vez que La vez que El galardón El galardón El galardón a esta A Marían ¿Te acuerdas? ¿Cuándo qué? Cuando hacíamos Bohemia Y Y Y le dimos Un premio a Marían ¿Te acuerdas Que le diste un tronco? Ah sí Y las Trompetas del apocalipsis A Fernando Fernando Que lo pusimos a cantar Laura no está Laura se fue Este ¿Quién es la mayorona? Yo creo que yo ¿No? Sí Mil veces Por mí No me estoy rascando Con la pared La noche De Bohemia Con Fer Estuvo bien chida Ay ¿Cuál fue la salida Que a ti más te afectó? No sé No recuerdo En ese momento Quién Creo que fue Adolfo Tú ¿A mí? Sí Tú lloraste un montón No me acuerdo Es que Te lo juro Que hay un buen de cosas Que ya no me acuerdo Pero un montón Creo que fue por el que más lloraron ¿Les caía mal Catherine? No No sé por qué siempre dicen eso No chicos No nos cae mal nadie El hecho de que no estén ahorita Conectados con nosotros Es porque no se puede tener Más de un en vivo Con dos personas Relajen Relaja la raja Vives sola en la ciudad De cuando Marían Se le salió El chorrote de sangre No manches Eso sí fue Así súper épico No, no, no Yo me acuerdo Que tomé su mano Y luego Apachurré Presioné con fuerza Y ya le dije Relájate Tranquila Tranquila Sí No manches Oye Cuando salió Marían Creo que lloré también Un chorro Tú lloras Es que sabes que Yo ya no lloré tanto En el de Marían Y no porque no me hubiera dolido Sino porque siento Que hubo un punto Donde ya sabías Que todos íbamos para afuera Y también ¿Cuándo salió la Dani? Yo a mí La que más me dolió Fue la de Dani Así pero mal Porque era la única Que me hablaba ¿Estás viendo la tele? Perdón No, mi mamá No está allá Mira Sebastián No, no es cierto Déjalo Déjalo que vea la tele Dalia Chichispala Amigos No podemos hacer eso Por favor ¿Y qué saben de fe? Cuando asustaron a Silvia En la noche Dani tiene mucho potencial Favorito de la Academia 2019 Franceli y Angie Los amo hermosas Son las mejores de la Academia Istian te mando saludos Zuli, Carolina Y el primo Ay Se salió mi primo Había fantasmas Había fantasmas En el foro Nos asustaron Un buen de veces Ahí Era una mentira Ustedes Una vez nos asustaron A nosotros A Kat Y a mí No Cuando lo de la La cafetera Sí fue de verdad Ah bueno Si no lo supe yo Dice Silvia ¿Aún piensas Hacerte aumento De buh? Pues No lo descarto Porque tampoco voy a decir Ay no Nunca Pero no sé Ahorita no es como que Mi prioridad Cuenten historias de terror Dalia Sí conozco En persona Los vi cuando fue nada más Este La presentación Era la presentación ¿No? Solamente fui al concierto De Cuando fue la presentación De los nuevos académicos Y ahí los vi a todos Pero fue la única vez Que los vi Cuando quebraron la puerta Ay Eso estuvo bien feo Ay sí Manche Se fue peligroso Esa vez fue Adrián ¿No? Enamorándonos Y lo cortaron Creo Sí se cortó Ay gracias Mayrita Gracias Lidia Gracias Arely Historias tenebrosas No Cuando Dalia Ponía la toalla En la puerta Era señal Que ya se Iba a dormir Y se acababa El evento Sí Ay Se ponía ahí Para que no Qué mala Qué mala La Rocío Dice Silvia ¿Quién está detrás De ti? Y no hay nadie No Si hay algo Detrás de ti Te voy a dar un zap Amigos Pues yo creo que Yo me voy a tener Que pasar a retirar Este Los amo Me encantó Platicar con ustedes Ya vamos para dos horas Pues vamos a tratar De conectar Nos seguimos Silvia Para platicar Aquí un ratito Con todos ustedes Los amo Los amamos Muchas gracias Por seguir Apoyándonos Y Y pues Ajá Y poca Ajá Y pues ajá Ay tía Pues gracias La neta Esto ya se extendió Un montón Ya está Mira ya pasó La etapa de tachas Luego la tacha Más prendida Y luego ya el bajón Ya Ya nos está dando El bajón Entonces ya Nos vamos a ir A dormir Sí Pero te vas a dormir Sí Les mando En la lloración Te amo Te amo Hay que cantar algo Antes de irnos Hay que cantar algo Antes de irnos ¿Qué cantamos? No sé A ver ¿Qué quieren que los cantemos Antes de que nos marchemos? Pero antes de partir Quiero decirles Que te quiero Que viviré Sin ti no puedo Y que tus besos Son mi motor Para vivir Antes de partir Quiero decir Que no habrá nadie Que me regale Una mañana Con un sol Porque entre sombras Muero yo ¿Cuál es? Que cantes No es la primera vez Cosas del amor ¿Otra vez? Pues es que Se están diciendo Es que es una Entre dos Va pues Dale Un pedacito Y va Ay 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 mi espalda Voy Amiga Es que está en la puerta Tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo Retenerlo Amiga Mientras Quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si él es el hombre De tu vida No te des nunca Por vencida Que vale a todos Si se lucha Por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible Que se pueda Querer más Pensando así Lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me aleja Del dolor Son cosas Amor Amor Te amo Tía Cuídate Gracias a todos Por conectarse Besos a todos Gracias Te amo Perrito Cuídense mucho Igual tía Cuídense Aquel coronavirus Acuérdense Cubrirse Y Y quedarse en su casa si puedan. Así es, chicos. Les mando un beso. Te amo, tía. Cuídense mucho y gracias por estar aquí presente. Les mando un fuerte abrazo.